Bien, hola, ¿qué tal más de la revista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Bueno, noticias del comunicador del Real Madrid en YouTube, Ramón Álvarez de Monda, el nombre del fichaje que ha pedido Ancelotti en enero. Sí, enero, no quiere esperar a verano, lo quiere ya en enero porque está viendo que las cosas no pinta bien en defensa. Podéis echar una idea de que Ancelotti está pidiendo ya el adelanto del fichaje de Arnold, jugador de Liverpool. En vez de, si puede ser en verano, que vendría como gente libre, que venga en enero, aunque sea pagando un poquito, yo que sé, 10 millones, algo así, ¿no? Pero claro, la cosa está difícil. Es normal que lo quiera porque tenemos del lateral derecho actualmente a Valverde. Imagina cómo estamos y si no Lucas Vázquez. Claro, la situación es crítica en la defensa, pero pedir o intentar fichar a Arnold ahora mismo, sinceramente, bastante complicado, pero muy, muy complicado. En mitad de temporada, un jugador titular de Liverpool, muy complicado. Yo creo que Liverpool prefiere perder dinero, aunque se vaya libre, a final de temporada, en vez de ganar 10 millones y que te lo quiten a mitad de temporada, ¿no? Es algo que veo complicado, lo entiendo por parte de Ancelotti, pero suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!